Bueno, ¿cómo está viviendo esta jornada democrática? La verdad que muy bien, no es un domingo más, realmente la gente hoy va a tener la posibilidad de expresarse con libertad y bueno, es una jornada cívica que todos los jujeños estamos esperando y después, bueno, seguiremos, ahora tengo que votar y seguir las elecciones hasta el final, ¿no? Hemos tenido ya contacto telefónico con varios apoderados generales o fiscales generales y fiscales de mesa en diferentes escuelas, aparentemente las cosas se están desenvolviendo muy bien en algunas escuelas, sí, hemos tenido, hemos sufrido rupturas de votos y algunos votos que se han sacado y se tiraron abajo de la mesa o se cortaron el número de la lista pero bueno, ¿qué va a ser? Son las cosas lamentables que por ahí se tienen que ver en un acto democrático pero de todas formas, todo se estaría desenvolviendo hasta ahora con normalidad. Bueno, ¿con qué expectativas está viviendo esto? ¿Se presenta como una alternativa muy importante en toda la provincia? Bueno, lo importante es que nos hemos presentado como una alternativa y que el electorado jujeño, bueno, hoy decide con libertad, que eso es lo que yo digo siempre, ¿no? Es un acto importantísimo que refuerza la democracia, que los argentinos venimos ya prácticamente con 30 años de ejercicio y es muy bueno porque esto da renovada esperanza de seguir sustentando este sistema, ¿no? En este recorrido pudieron ver, bueno, la votación de los adolescentes, doctor, ya a partir de los 2016. Sí, 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 se han visto muchos adolescentes, chicos de 16, votando en algunas escuelas que también tuve que hacer fiscal general, bueno, la gente conoce y expresa el cariño que tiene la verdad que muy contento de estar participando y permitir, como te decía, de actuar con libertad de trabajar con tranquilidad y, bueno, desenvolviéndome hoy, que como un domingo no es un domingo cualquiera, vuelvo a repetir, es un domingo donde todos los jujeños debemos estar orgullosos porque podemos emitir nuestro voto.